Subtitulado por Jnkoil ¿Viste como no estaba teniendo un cabrón? ¿Viste como no estaba teniendo un cabrón? ¿Como que se llama? Un labrás ¿Viste como no estaba teniendo un cabrón? ¿Viste como estaba teniendo un cabrón? Casi Uhhh Casi 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 Uy, todas las cubiertas de porno No hay cambio en el vacío No, yo me comí la cubierta No sé si vos la ves Ay no, una cubierta No, encierta en la otra curva No y ¿Quién me comí la cubierta de la recta vos? C costumo che que viene eso Ya sonás bien hay, también Está robando Taide Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién tuvo el récord? El de los amigos. ¿Quién tuvo el récord? ¿Quién tuvo el récord? ¿Quién tuvo el récord? ¿Quién tuvo el récord? ¿Quién tuvo el récord?